As-salamu alaykum, paz y bendiciones mis hermosuras hermosas y hoy vamos a hablar del tema del momento que es la navidad, la navidad y el islam. Como nuevos musulmanes, como conversos al islam, es un momento tan complicado de nuestras vidas porque al mismo tiempo queremos ser buenos musulmanes y no celebrar las festividades de otras religiones y al mismo tiempo queremos estar con nuestra familia. O sea, son los momentos en los que por fin la familia se reúne. Hay familias en las que solamente, exclusivamente y únicamente se reúnen para navidad y no se reúnen en ningún otro momento del año. Y entonces mucha gente se pregunta, ¿y yo qué hago? O sea, ¿qué hago yo en ese momento? ¿Es permitido? ¿Es prohibido? ¿Qué debemos hacer? A ver, ok. Primero que nada les voy a decir, lo que estoy a punto de decirles es absolutamente mi entendimiento, mi concepto sobre la navidad y para mí, personalmente, no les estoy diciendo qué hacer. Ustedes saben, dentro de su conciencia y su relación con Dios personal y particular, si quieren hacer lo que se les dé la gana con su vida y yo con la mía, porque Allah, Dios, el Todopoderoso, el Misericordioso, nos dio libre albedrío. O sea, todos nosotros hacemos tanto como podemos y pecamos tanto como queremos y debemos hacer tanto como queramos y como podamos. Entonces, lo que estoy a punto de decirles no es en ningún momento para ofender a nadie, esa es la manera en la que yo practico el Islam. Ok, una vez dicho eso, una vez hecha la advertencia, no, los musulmanes no celebramos la Navidad. Pero no solamente no celebramos la Navidad, tampoco celebramos el Hanukkah o el Tiwali. Es algo normal, o sea, nosotros tenemos nuestra religión y nuestras festividades. No celebramos tampoco festividades hindúes o budistas o judías, porque nosotros tenemos nuestra religión y tenemos nuestras festividades. O sea, claro, es normal que sepamos, aprendemos culturas de otros países y lo que se hace en otras religiones está bien, es educación, es parte del mundo. Pero nosotros como musulmanes, digamos que es una cuestión de fidelidad absoluta a Dios, al único Dios. Por muchas razones, muchas razones que les voy a ir detallando. Pero primero quiero decirles otra cuestión totalmente cultural, así total y absolutamente cultural. Ustedes deben saber que tampoco los judíos celebran la Navidad, ni tampoco los hinduistas, ni tampoco los budistas, ni tampoco, o sea, es más, hay una gran rama de los cristianos que no celebran la Navidad. Normalmente la Navidad se celebra, y estoy generalizando, obviamente siempre va a haber particularidades, pero las personas que celebran la Navidad son los católicos y personas que la han adoptado como parte de su cultura. Así, punto y aparte, ¿de acuerdo? Entonces hay muchísimas culturas y religiones que absolutamente no celebran la Navidad. Y de entre esas religiones y culturas que no celebran la Navidad, están una gran parte de los cristianos. Y vayan, pregúntenle, o sea, vayan y pregunten a su familia que son cristianos, pregúntenle si celebran la Navidad o no. ¿Por qué los cristianos no celebran la Navidad? Porque ellos dicen que dentro de su razonamiento y su lógica, es que no saben cuándo nació Jesús, la pasea con él. Y por eso no celebran su cumpleaños, no celebran su nacimiento. Porque no se sabe históricamente hablando cuándo nació. Y eso es un hecho histórico, es cierto, nadie lo sabe. Pero bueno, punto y aparte. Entonces era como breviario cultural, no es que hay los musulmanes, o sea, esos musulmanes que no celebran. No, o sea, hay cristianos que no celebran y en general, o sea, otras religiones no lo celebran. Nosotros los musulmanes tampoco lo celebramos, es normal. ¿Vale? Entonces, o sea, de verdad, tómenlo como algo así tan ligero y tan tranquilo, como bueno, yo tampoco celebro el Hanukkah, porque soy musulmana, no soy judía, soy musulmana. Y entonces yo, por amor a mi religión, por amor a mi Dios y por seguir mi libro sagrado, que es el Corán, no voy a celebrar esa festividad. Pero no significa que yo no ame a mi familia, claro que los amo. ¿Saben qué es lo que yo hago? Así les voy a dar un tip, un tip que es así como nada más, un tip. Hagan lo que ustedes quieran. Bueno, Allah les dio libre albedrío y este, pero bueno, les voy a dar un tip de qué es lo que yo hago. Lo que yo hago es que voy a visitar a mi familia el día, o sea, ese día en la mañana y puedo desayunar con ellos, llevar mi propia comida, halal y no sé qué. Los veo, disfruto, no sé qué y me voy a la mitad del día. O sea, no me quedo para la cena de Navidad, que es el festejo en sí mismo, es la cena, ¿están de acuerdo? El festejo en sí mismo es la cena, la cena de la Navidad. Entonces, bueno, yo voy ese mismo día, quizás en la mañana y con algún pretexto así de, bueno, ahorita nos vemos, voy a la tienda, me duele la panza, no sé qué. Me voy a mi casa y no celebro. O bien, voy al día siguiente, toda la gente está todavía junta, está lista para el recalentado, todo el mundo está ahí, pero eso sí, yo no como de la comida que se festeja del recalentado, pues, yo no como de la comida del festejo. Festejo, llevo mi propia comida halal y visito a mi familia, tan tan, o sea, los visito un día antes o un día después sin problema o ese mismo día, pero en la mañana. Yo no festejo con ellos, pero los amo y así como respeto sus celebraciones, pues, también respeto las mías. Entonces, ese es un tip, pero bueno, en el siguiente video vamos a hablar más a profundidad, por qué no, o sea, por qué no, por qué no, a ver, que alguien me explique por qué yo no puedo celebrar, si yo quiero. Bueno, el próximo video vamos a hablar de por qué no, qué partes del Islam nos prohíben celebrar las festividades de otras religiones. Y ahí vamos, muchas gracias por escucharme, que Allah me las bendiga mucho y nos vemos hasta la próxima.